Señoras y señores, Señoras y señores, muy buenas tardes. La Universidad de Chile y la Editorial Catalonia les dan la más cordial de las bienvenidas al lanzamiento del libro Los Riesgos de la Verdad, Salud Pública y Compromiso Social, una conversación abierta del doctor y profesor Giorgio Solimano Cantuarias, publicación que contó con la participación de Jorge Ñuñez. Una obra que nos permite recorrer parte de las últimas décadas de nuestra nación en voz de un protagonista de esta época, partícipe de variadas e intensas luchas en los ámbitos de la salud pública, la medicina y el compromiso social. Agradecemos a quienes hoy nos acompañan en la mesa de honor. El doctor Enio Vivaldi Béjar, rector de la Universidad de Chile, quien preside esta actividad. El doctor Giorgio Solimano Cantuarias, profesor titular de la Universidad de Chile y exdirector de la Escuela de Salud Pública y autor de la obra presentada. La doctora Lorena Rodríguez, subdirectora de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios. El señor Sergio Vitar, exministro y exsenador. Y el señor Arturo Infante, gerente general de Catalonia. Agradecemos la presencia del excelentísimo señor Ricardo Lagos, expresidente de la República y de la señora Denise Pascal, exdiputada de la República. Saludamos también a autoridades universitarias y de la comunidad universitaria. Muy especialmente a familiares, amigos y amigas que hoy nos acompañan tanto de manera presencial como en nuestro canal YouTube. Invitamos a continuación a la doctora Lorena Rodríguez, médica, pediatra, magíster en nutrición académica y subdirectora de la Escuela de Salud Pública, quien ha desarrollado una prolífica línea de trabajo en el ámbito de la nutrición de poblaciones y salud global. Ella nos entregará su saludo. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos y todas los presentes, a las autoridades de nuestra universidad, a los honorables invitados e invitadas y, en especial, al autor de este libro que presentamos hoy, profesor doctor Giorgio Solimano Cantuarias. Voy a iniciar la presentación de este libro con algunos datos académicos de su autor. Tarea nada fácil, dada su extensa trayectoria. Así es que, en honor al tiempo, destacaré solo unos cuantos aspectos. El doctor Giorgio Solimano es profesor titular de la Universidad de Chile. Ha sido parte, desde su creación, de la Junta Directiva de la Alianza Latinoamericana de Salud Global, ALASAG. Fue director de la Escuela de Salud Pública Salvador Allende, de la Facultad de Medicina, por más de 10 años y parte del programa de salud global de la Escuela de Salud Pública hasta el día de hoy. Su nombre es reconocido a nivel internacional. Fue Senior Visiting Lecturer de Mailman School of Public Health de la Universidad de Colombia y creador de muchos programas académicos y cursos de salud pública, no solo en Chile, sino que en prestigiosas universidades de Latinoamérica y del mundo. Su experiencia e interés en salud pública, en temas como nutrición infantil, salud materno-infantil y políticas y programas de salud, lo llevó a ser parte también del Gobierno de Salvador Allende. El doctor Solimano ha sido un visionario en la salud pública chilena y latinoamericana, relevando el concepto de salud global, comprendiendo la necesidad de una mirada transnacional que se ha puesto más aún en evidencia con la pandemia que estamos viviendo. Es un honor para mí presentarles este libro, que debo reconocer, me devoré en dos días de lectura muy entretenida y que inicia justamente con el maldito COVID, como él lo llama, y claro, si a él también lo tuvo entre sus garras, repasando un pasado de dulce y agrás y terminando con una visión proyectada de lo que debe venir. Giorgio, perdón, doctor Solimano, me cuesta tutearlo porque ha sido mi profesor y mi jefe, es un hombre de múltiples facetas y eso queda muy bien reflejado en su libro. Yo me quedo con el salubrista porque, bueno, me encanta la salud pública, pero porque en el recorrido intenso que nos da en estas páginas, su quehacer siempre entremezcla la salud y la política, y eso es salud pública. Lo reconoce así también la presidenta Bachelet en un muy sentido prólogo que hace del libro, recordando las muchas batallas que compartieron con Giorgio. Desde la pediatría social en Chile a la salud global del mundo, así es el camino por el que pasamos al leer el libro, a través de las experiencias y vivencias de su autor, que no solo incluye en su vida académica, sino también su intensa pasada por el Ministerio de Salud durante la presidencia de Allende. El famoso medio litro de leche estuvo en sus manos, sin duda uno de los programas más icónicos de la salud pública chilena, y me atrevo a decir mundial, precursor del exitoso programa de alimentación complementaria actual y parte relevante de la superación de la desnutrición y mortalidad infantil en nuestro país. En ese camino le tocó enfrentar las falaces historias de la leche en polvo pintando canchas de fútbol y un trabajo comunitario intenso para superar las altas cifras de mortalidad infantil de la época. Se percibe el orgullo que fue ser parte de ese gobierno, pero no solo él lo recuerda así. En el libro hay una emotiva nota de una mujer de San Antonio que le escribe muy recientemente recordando su importante participación en esos tiempos. Los pasajes en dictadura que se encuentran en el libro conmueven. Evidentemente no sorprenden, pero escuchar su relato de cerca estremece. Había que tener mucha fuerza para seguir y bueno, él la tuvo. Es cuestión de verlo hoy. Pero en esos pasajes confieso que tuve que detener la lectura. Dolía, enrabiaba. No les puedo contar todo este libro. Sería una indiscreción imperdonable, pero recomiendo su lectura sin dudarlo. Los riesgos de la verdad es un libro personal, pero también es un libro histórico que nos muestra a través de la vida de este médico pediatra de gran compromiso social memorias de nuestro Chile que nos sirven para comprender mejor el presente. Los últimos capítulos están escritos a petición del autor por un buen número de profesionales, muchos de los cuales hoy día están aquí presentes, que con honor aceptamos ser parte de este llamado a relatar nuestras expectativas en temas vigentes y emergentes, como la nutrición, la migración, las enfermedades transmisibles y las no transmisibles, el medio ambiente, el cambio climático, las drogas, la salud sexual, la salud mental, la longevidad, las políticas, la formación en salud, lo internacional y, por supuesto, la salud global, permitiéndonos soñar con un futuro mejor. Este libro me dejó múltiples mensajes. Está completamente rayado en mi lectura. Pero me voy a quedar con una de nuestro actual director de la Escuela de Salud Pública, profesor Oscar Arteaga, que dice La excelencia no se acota solo al juicio de los pares, sino que esta también se juega en la relación con la sociedad a la que nos debemos. Sin duda, este mensaje se transmite y lo transmite, Giorgio, a lo largo de todo este hermoso libro. Finalmente, no puedo dejar de decir que muchos próceres y nombres conocidos y reconocidos están presentes en las páginas de este libro, pero en su dedicatoria destaca a quienes yo también he elegido destacar hoy, Denise, su entrañable compañera, y sus familias con el cariño de siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez. A continuación, dejo con ustedes al señor Sergio Vitar, político e ingeniero civil, medalla de oro del Instituto de Ingenieros de Chile e ingeniero del año del Colegio de Ingenieros de Chile, ex ministro de Economía del presidente Allende, prisionero político de la dictadura de Pinochet y exiliado, ex senador y ex ministro de Educación del presidente Lagos y de Obras Públicas de la presidenta Michelle Bachelet, un compañero, por supuesto, de vida del profesor Salimano. Adelante, por favor. Presidente Lagos, querida Denise, rector Ennio Vivaldi, Lorena, Arturo Infante, que ha editado este libro, y a mi querido amigo Giorgio. Bueno, este libro de Giorgio Solimano tiene una virtud, no sólo por el relato de sus experiencias, que son valiosas, sino porque extrae enseñanzas que se proyectan al futuro y que sirven a la formación de jóvenes líderes que construirán una salud pública de calidad para todos. Como todo recorrido de una vida tiene anécdotas importantes e ilumina momentos trascendentes, pero su aporte esencial radica en una narrativa que concatena hechos, analiza contextos y da un sentido histórico al apasionante periodo que le ha tocado vivir. A mí me ha emocionado leerlo, porque descubro un relato de episodios importantes de mi propia vida, como la de tantas chilenas y chilenos. Muchos están acá. Nos hace volver a los sueños de entonces y recordar aquella audaz hazaña del gobierno de Allende, que intentó tan ambiciosas reformas estructurales y, entre ellos, la inolvidable iniciativa de otorgar el medio litro de leche. A cada niño, todos los días. Tiempos en que se luchaba por los más pobres en medio de una piseria que hoy es inimaginable. También mi esposa, María Eugenia Irmas, dedicó muchos años a estudiar el programa de medio litro de leche. Y su estudio fue útil para las publicaciones que yo, junto con Peter Hakem, en Estados Unidos, con el MIT y con Colombia, pudieran servirles para su análisis. Para ella también fue un periodo inolvidable. Me conmueve rememorar el horror de Tejas Verdes. Mientras nosotros permanecíamos en Dawson, en Chacabuco y en tantos lugares de degradación humana. Porque recordarlo es indispensable para afianzar la democracia de ayer y de hoy. Cuando muchos parecen olvidar o simplemente subestiman esa lucha de vida y muerte que libraron tantas mujeres y hombres para llegar hasta hoy. Me emociona evocar los tiempos compartidos del exilio. De esperanza y de reflexión de lo que haríamos al retornar para derrotar la violencia, la intolerancia y la opresión de la dictadura. Y construir progresivamente una democracia de amplias mayorías. Y hasta hace poquito, porque también compartimos tareas. Giorgio fue representante de la presidenta Bachelet en el Consejo Universitario durante su primer gobierno, yo fui representante de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, en el Consejo Universitario de esta, mi casa, la Universidad de Chile. Quería felicitar también a Jorge Núñez, no está, me dice Giorgio, porque la agudeza de sus preguntas, porque permitió abrir ese pródigo cofre de sabidurías de Giorgio. El método de preguntas y respuestas hace más ágil la lectura y despierta la curiosidad del lector. Mi apreciado amigo del Premio Nacional de Historia, Eduardo Cavieres, que recién falleció, me decía al aconsejarme cómo escribir, si tú escribes solo, destacarás lo que a ti te parece importante. Déjame ayudarte y yo te hago preguntas que pueden interesar también a otros. Quiero decir algo sobre el hombre, el personaje. La figura del doctor Solimano a mí me merece admiración. A estas alturas de su vida, él ha mostrado con sobriedad y lucidez una trayectoria destacada por la coherencia de su vocación de servicio público y por su rigor académico, que ha contribuido a resolver relevantes problemas de salud pública, como Lorena mencionaba. Quiero dejar constancia en esta ocasión de mi reconocimiento y respeto a su labor, además de la amistad y el cariño. Giorgio ha seguido una trayectoria nítida. Posee la fortaleza moral de quien ha superado el mal y el dolor que le fue infligido. No ha caído en rencores, ni ha sucumbido a traumas. Además, ha actuado siempre con generosidad hacia otros. Se inspira en una sabiduría humanista. Ha descollado profesional y académicamente y se la ha juzgado por sus ideales políticos. Al final de la vida, uno no busca beneficios ni fama, que además es efímera, sino dejar sus enseñanzas para los demás, jóvenes que van a trazar las políticas del futuro. Escribir un libro es una forma de entregarse a los demás. Un buen libro exige gran esfuerzo y mucha templanza. Más todavía cuando uno sabe que en el mundo líquido actual, virtual, de informaciones abrumadoras, leemos tweets, vemos TikToks, Facebooks o Instagram y nos paseamos por mensajes que ojalá no nos tomen más de 30 segundos cada uno. Solo algunos realizan la hazaña y tienen la madurez de leer un libro. Esos lectores aportan sabia, reflexión, ciencia, arte y cultura. Porque los libros van cogiendo vida propia, son perennes y quedan para ser leídos por lectores inesperados. Por lo tanto, creo que se justifica plenamente ese esfuerzo de Giorgio de haber escrito este libro. En estos minutos finales quiero destacar las lecciones del doctor Solimano y los escritos de sus colegas, que enriquecen la última parte del libro sobre los desafíos de la salud pública futura. Aprendí de este libro cuando Giorgio muestra y valoro los logros históricos. Rinde homenaje a los miles de personas que construyeron con denuedo la salud pública chilena. Y resalta las importantes políticas recientes en alimentación, en las escuelas, por ejemplo, y en las salas cunas, en atención primaria, en medicamentos, en formación de especialistas, en agua potable y tratamiento de aguas servidas, o el innovador y contundente programa AUGE en el gobierno del presidente Lagos. Y también aprendí de sus conclusiones para engargarse con el futuro cuatro lecciones que él expresa. Primero, mirar a 10 o 20 años plazo para dar rumbo a la acción cotidiana. Anticipar, prepararse. Segunda, vincular la salud pública al cambio social y político e insertar las nuevas políticas para el futuro como parte de un nuevo pacto social que Chile necesita. Tercero, incrementar la interacción entre academia y gobierno, academia y política, que más académicos participen en los gobiernos y sustenten las políticas con evidencia. y lo mismo, que quienes han gobernado puedan regresar a la academia para reafirmar la educación. Y cuarto, afirmar la democracia y sus instrucciones como único camino para lograr inclusión, participación y sostenibilidad, sin rupturas, sin retrocesos. Ahora, tras la pandemia, han ocurrido cambios radicales que se aceleran exponencialmente y que van a transformar las políticas de salud pública futura. La globalización de los virus ya no es solo financiera, no es solo tecnológica, ha despertado una conciencia universal de que no puede separar a los pobres de los ricos, ni a países, etnias o razas de otras. La salud es para todos o no es para nadie. Lo colectivo se está expandiendo como cultura y la salud pública será una de las grandes prioridades globales y nacionales. En las últimas páginas del libro, sus colegas iluminan algunas de las tendencias del futuro y los nuevos programas estratégicos. Las enfermedades crónicas no transmisibles, en particular la obesidad, heredera de la desnutrición, el envejecimiento y las políticas que se denominan, no lo conocía esto yo, gerontolescencia, autovalencia, actividad mental y física. La salud mental, tercera, sacudida por la digitalización y por la soledad de adultos y jóvenes. También por la angustia de lo que viene en el planeta. Y luego el cambio climático y el impacto de las alteraciones de temperatura que van a ocasionar efectos en la mortalidad y la morbilidad, enfermedades cardiovasculares, infecciones, depresión y ansiedad. Entonces, el futuro nos exige una potente acción para elevar la capacidad nacional. No basta con el diagnóstico. Chile deberá invertir mucho más en conocimiento. No sirve solo llamar a los que saben de otros países si nosotros no creamos una masa crítica de investigación y solución propia. El aporte de las mujeres es esencial para fortalecer esas capacidades y también reconocer y pagar el valor del cuidado y con ello reducir la desigualdad. El libro del doctor Solimano enseña historia. Conocerla nos prepara para diseñar escenarios de futuro. Como ha escrito Anna Arendt, comillas, el pasado no nos lleva solo hacia atrás, sino que nos impulsa hacia adelante y en contra de lo que se podría esperar es el futuro el que nos conduce hacia el pasado. Giorgio hizo bien en publicar su libro que yo recomiendo ampliamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vitar. Para proseguir en esta presentación, convocamos a continuación al señor Arturo Infante, director general de Editorial Catalonia. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Presidente Lagos, rector, Denise, amigos, amigas, gracias, querido Giorgio, por haberme invitado a decir unas palabras sobre tu libro. Los editores no solemos formar parte opinante de la mesa presentadora de los libros que editamos, por pudor del autoelogio o bien por la imposibilidad o contrasentido de ser crítico de algo que hemos decidido publicar. Pero el autor así lo ha querido y yo me siento muy honrado de estar aquí. Conozco a Giorgio hace muchos años, he disfrutado su amistad y constatado su nobleza y calidad humana. Pero, como podrán imaginar, para un editor publicar libros de amigos solo por ser tales es el camino directo al despeñadero. Por ello, cuando recibí este manuscrito que me envió para que le diera una opinión objetiva, le eché una ojeada cautelosa para continuar leyéndolo de una sentada, atrapado por su historia y la inmersión al mundo de la medicina como compromiso social. La decisión de publicarlo no tuvo dudas. Tampoco fue necesario usar la amistad como un mal arte para impedir que se lo llevara a otra editorial. Los fundamentos de la lectura lo convencieron y se lo agradezco, pues estamos incorporando un libro importante a nuestro catálogo. Quiero aquí entonces compartir estos argumentos con ustedes. Este libro reúne muchas virtudes en su lectura. Ya aquí se han señalado varias. La primera es que siendo un texto con predominancia del género autobiográfico y que utiliza la entrevista como herramienta narrativa en general dos opciones de alto riesgo para los autores algo decía Sergio al respecto consigue plenamente el objetivo de instalar un tema central y muy pertinente como es el de la salud pública y lo hace muy didácticamente ya que los conceptos van surgiendo y explicándose desde el tejido biográfico del protagonista con ello facilita y predispone la comprensión del lector de un tema que se supone árido o acotado es decir corona con éxito el difícil camino del libro entrevista que como bien dice la escritora Beatriz Sarlo la entrevista es el género de la voz y la autenticidad por el cara a cara que se produce en la dinámica pregunta respuesta donde afloran verdades y sus textos que suelen soslayarse en la crónica la memoria o el ensayo apuntaba Sergio al tema en este punto cabe valorar todos los méritos del conductor de la conversación el periodista y abogado Jorge Núñez sin duda su aporte significativo en el resultado de un género difícil pero que en este caso la interlocución opera como una virtud que solo beneficia al libro la conversación es fluida y con documentación ilustrativa que no rompe el relato más bien lo enriquece por otra parte la biografía del protagonista tiene muchos episodios y aristas interesantes principalmente por una vocación persistente para ejercer la medicina en el ámbito de la salud pública y como esto deriva consecutivamente en un compromiso social y con los derechos humanos otro aspecto muy atractivo del libro es el registro de hechos y anécdotas que dan contexto inestimable al operar como fragmentos de la memoria histórica comenzando con el tiempo de cautiverio tortura y exilio lejos de dramatizar su experiencia el protagonista la va narrando con un gran sentido de reflexión de la historia no faltando los toques permanentes de ironía y humor hasta en situaciones patéticas como el oficial carcelero cuya obsesión es adelgazar y ven Giorgio una oportunidad calificada y gratuita para encontrar la fórmula que le haga perder kilos este episodio fue inspirador de un cuento de Ariel Dorfman destaca también la experiencia en la campaña del medio delito de leche durante el gobierno de la unidad popular donde sorprende paradojalmente el aporte tecnocrático en esta cruzada popular del joven Sebastián Piñera un secreto muy bien guardado y un dato relevante para la pequeña historia y por cierto lo referente a la presencia y gravitación de Salvador Allende en la conformación del sistema público de salud en Chile finalmente este libro diálogo se abre al tema de la salud pública con la aborda en diversas perspectivas del tema el resultado conjunto del libro termina siendo una invitación a una conversación que imperiosamente debe continuar por todas estas razones decidimos editar este libro por esta vida que merece ser conocida la de un observador agudo y luchador tenaz la que no fue apagada ni por el centro de torturas de tejas verdes tampoco por el exilio y menos por los insabores del servicio público tal cual lo dice la presidenta expresidenta Michelle Bachelet en el prólogo de este libro esa resiliencia constante del que cae y se agiganta del que persevera y termina dando una vida plena de aportes a su sociedad en ese sentido este libro y la vida de Giorgio operan como un gran legado a las futuras generaciones no solo para los médicos saludbristas y trabajadores del sistema de salud sino para todos aquellos que tienen alguna preocupación por su prójimo y el destino de nuestra sociedad muchas gracias para continuar con el lanzamiento de esta obra ofrecemos la palabra a la máxima autoridad de la Universidad de Chile su rector el doctor Eño Vivaldi de dejar muchas gracias a todas y todos un saludo muy afectuoso al excelentísimo señor Ricardo Lagos quien fue la presidenta de la república al doctor Giorgio Solimano autor del libro al señor Arturo Infante director de la historia 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 a los presentadores la doctora Lorena Rodríguez subdirector de la escuela solopública y el doctor Sergio Vitares senador y ex ministro de Estado al profesor Fernando Carrasco de la facultad de arte al profesor Oscar Arteaga director de la escuela solopública al señor Jorge Laseras ex prorector de la Universidad de Chile familiares amigos un saludo muy especial a la señora Denise Pascal y a todos quienes están aquí presentes creo que lo que yo debo hacer es simplemente agradecer a Giorgio Solimano y agradecerle por por un libro que es un testimonio que creo que ejemplifica muy bien es un paradigma un paradigma situado en un académico de excelencia de muchos aspectos que caracterizan a la Universidad de Chile yo creo que si hay un paradigma de la Universidad Latinoamericana y que tal arquetipo se distingue al menos por dos cuestiones fundamentales que ya están presentes sin duda en la reforma de Córdoba en el movimiento de Córdoba uno es el vínculo con la sociedad misma y con el Estado eso no existe en ninguna otra parte del mundo por ejemplo que en Inglaterra cuando se funda el Sistema Nacional de Salud lo hace el Estado creando un organismo del Estado nadie espera que sea una universidad la que tome la iniciativa la que lo proponga la que lo plantee la que lo diseñe ya para el Estado lo mismo la erradicación de la denuncia infantil y tantísimas cosas por eso la Orquesta Sinfónica Nacional ninguna parte creen una orquesta de una universidad es la Orquesta Nacional y eso es un sello de la Universidad Latinoamericana su involucramiento con cuestiones de Estado probablemente por el momento muy tardío en que surge en esta República y porque nuestras universidades son verdaderas torres de construcción para hacer estos edificios que son la nueva República Latinoamericana y el otro aspecto desde luego es la sensibilidad social que tienen nuestras universidades que es muy directa que es muy marcada y evidente o sea imposible por ejemplo que cuando uno cursa pediatría y ve estos lactantes de 4 o 6 meses que tienen un peso de nacimiento un peso en ese momento menor que el peso de nacimiento no se conmueva digamos evidentemente la experiencia misma de vivir esto que describía también Sergio Vitar digamos de lo que fue el Chile en ese momento era algo que a uno le hacía imposible no participar o no comprometerse con la asociación me parece que en el caso de Yoyo Sirimano es particularmente notable los momentos que le toca vivir creo que todos nos identificamos por eso por ejemplo a mí me cuesta muy poco pensar en mi mismo estudiante secundario en los 60 estudiante universitario de medicina durante el gobierno de Allende lo que viene con el golpe de estado y lo que viene con un plebiscito que decide volver a elegir presidente y eso creo que lo más lejos lejos es una enseñanza de vida notable es de un valor pedagógico extraordinario para todos los chilenos como lo consigue Giorgio en su libro en un cierto sentido es imposible no asociarlo con la idea de Humberto Maturana de buscar estos invariantes que son los que dan estructura a una determinada organización y claramente un hombre comprometido con los problemas de la sociedad un hombre con una decisión de incidir en los problemas de esa sociedad esa misma estructura se mantiene intacta en Giorgio se mantiene intacta en las situaciones ambientales más disímiles que uno pueda soñar como son el Chile pre gobierno popular durante el gobierno popular la dictadura que sobreviene después y todo el proceso de retorno a la democracia por eso yo quería destacar esta faceta de lo que él significa como representante de la Universidad de Chile si me permiten yo creo que no tengo una mejor manera de ejemplificar esto que trato de decir que recurriendo si me permiten no lo puedo mostrar ni proyectar pero si lo puedo leer ustedes pueden ver abajo una una exposición que se llama Mujeres Públicas en esa exposición pueden ver un afiche de la década del 40 y ese afiche tiene dos partes el afiche propiamente tal con su leyenda y abajo con letras muy chiquititas un adendum un agregado la parte de arriba que es con letras grandes la pueden encontrar probablemente en cualquier parte del mundo y dice dad los derechos a quien nos da la vida conceded a la mujer el voto político eso mismo se dijo en Inglaterra se dijo en Francia se dijo en todas partes la sufragueta aquí pero la parte de abajo con letras chicas yo creo que no la encuentro en ningún otro lugar del mundo dice si a usted le interesa esta campaña diríjese a la Federación Chilena de Instituciones Feministas Universidad de Chile Sala 25 eso no lo encuentro en ninguna parte del mundo o sea ese involucramiento que nuestra universidad ha tenido con los grandes problemas del país esa forma de hacer suyo hacer propio incidir en los temas políticos de alto nivel de la sociedad es única es única y es por eso que cuando uno encuentra una persona como Giorgio Solimano que representa tan bien y en circunstancias tan distintas y en momentos tremendamente adversos en momentos de mayor o menor posibilidades de ejercer verdaderamente la vida como uno la quisiera conociendo conociendo los límites que cada momento ponía o las oportunidades que uno correcta o no mente pensaba que podía tener de incidir con cambios aún mayores creo que es un caso notable para el área de la salud de un ejemplo de lo que ha sido la Universidad de Chile en el país de esta capacidad como les decía recién de liderar de ser propio de transformarse como ocurrió con la sala 25 de esta casa central en ser precisamente el cuartel si ustedes quieren en general el headquarter como quieran llamarlo de una campaña de un contenido de una proyección que reverbera hasta el día de hoy y es por eso que este legado que nos deja con su libro Giorgio estoy seguro es precisamente un legado que da fe de sus tremendas tremendas condiciones personales de estas invariantes que él mantiene a lo largo de toda su vida en situaciones tan distintas y tantas veces tan adversas pero da cuenta también de su pertenencia a una determinada universidad y a un determinado país que creo que dejan un testimonio una enseñanza imperecedera y que hace de este momento en que presentamos este libro un momento muy significativo por la universidad y repito lo que dije al comienzo como universidad nos permite expresar nuestra admiración nuestras felicitaciones y nuestra gratitud para con Giorgio Sonimano muchas gracias muchas gracias señor rector al finalizar esta instancia ceremonia dejamos con ustedes al autor de la publicación que hoy nos convoca el doctor Giorgio Solimano profesor titular de la universidad de Chile y ex director de la escuela de salud pública por favor ustedes comprenderán que la emoción que me embarga es grande así como el agradecimiento a quienes han presentado este libro y señalado las características que lo hacen interesante para diferentes audiencias eso en primer lugar quiero antes de reseñar varios aspectos que creo pueden resultar interesantes y no necesariamente están plenamente desarrollados en el texto quiero expresarme ya quiero expresarme en agradecimiento a Jorge Núñez ya Arturo se refirió a él y yo puedo decir que el hecho de furtuito de haber conocido a Jorge y haber desarrollado con él una relación no solo de trabajo también de amistad lo hacen acreedor a la máxima valoración a su aporte no está Jorge Núñez aquí se trasladó del barrio Yungay a Orno Piren en el sur de Chile una decisión personal inesperada para mí pero muy interesante y satisfactoria para él gracias Jorge que sé que estás viéndonos en este en este momento la idea de este libro surgió el año 2019 cuando yo vi que se aproximaba el cumplir 60 años de médico y comenzó a aparecer en mi imaginario lo que fue una trayectoria e inicié una investigación especialmente de lo que había sido mis publicaciones a lo largo de estos 60 años pero detrás de eso la idea la idea principales que yo creo que están expresadas en la presentación del libro fue pensar en cómo contribuir especialmente para las nuevas generaciones a conocer informarse sobre lo que había sido mi experiencia y la de muchos otros entre los cuales hay varios colegas acá que hemos vivido por un largo tiempo estas experiencias eso por una parte y por otra parte un hecho central y que yo creo que se informa a lo largo de todo el libro es este hecho de combinar la clínica la clínica pediátrica primero con la mirada social con una mirada amplia hacia la salud colectiva de las poblaciones y no solo en el ámbito nacional sino que también desde muy temprano en el ámbito internacional un hecho a destacar aún siendo estudiante de la facultad de medicina fue la creación durante los años 50 de el departamento de acción social de la universidad de chile el dasuche en el cual en la rectoría de don eugenio gonzález fue la semilla de la acción social de primero de los estudiantes y profesionales jóvenes de la carrera de la salud y posteriormente de distintas disciplinas en la universidad de chile primero y después en diversas universidades del país su expresión más clara fue ya en los años en los años 60 el la los trabajos de verano los trabajos de verano que conformaron toda una época en que en que salimos organizados por nuestra universidad y por otras universidades a trabajar en terreno para nosotros de la universidad de chile encabezada en ese tiempo por alfredo avendaño o bertoló fue chiloe y en chiloe fue donde fue nuestro campo de acción para esos esos tiempos ahora el todo el todo mi tercer mi desempeño a lo largo de muchos años precisamente ha sido en esa diada clínica salud pública y un contexto político y social en el cual vivimos otro hecho tal vez muy muy importante que ya se refirieron fue la experiencia de la implementación del plan de la medida número 15 del gobierno de salvador allende del medio litro de leche con eduardo atala que está aquí presente fuimos los principales encargados de hacer de llevar a cabo esta esta medida en el ustedes van a encontrar en el libro un relato de las dificultades que encontramos de lo de y al mismo tiempo del impacto que se logramos documentar durante durante esa época y aquí quiero destacar el rol interesante que puede resultar algo sorprendente de la oficina de la fundación Ford en ese tiempo en Chile estaba la cabeza de ella Peter Bell y su segundo era Peter Haykin que después con un año sabático salió a Estados Unidos estuvo un año con permiso de la fundación conmigo en el MIT y escribimos ese libro que se llama Development and Manutrition en Chile la fundación Ford fue como digo un 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 apoyo inesperado en cierta forma por el carácter progresista de sus de sus encargados de sus responsables acá y nos dotó de un grant de un grant para evaluar el programa del medio litro de leche y es ahí donde surge la esta surge en estas dos figuras uno quien hace una evaluación cualitativa del aprovechamiento de la leche fue la socióloga María Eugenia Irmas esposa de Sergio y quienes hacen la evaluación cuantitativa de la logística y de los logros fue en el instituto de economía de la universidad católica del cual era ayudante era director Jorge Caguas y era ayudante de en el instituto Sebastián Piñera junto con otros después miembros del gabinete económico en el gobierno de Augusto de Augusto Pinochet finalmente la fundación forma de una beca habiendo cerrado su oficina en Santiago radicándose en Buenos Aires otorgó becas a distintas a distintas personas que querían que que habíamos sido invitados a trabajar en el extranjero después viene un periodo de del 74 de 17 del 74 al 88 14 años de permanencia en dos universidades en dos universidades norteamericanas primero el Massachusetts Institute of Technology departamento de nutrición dirigido en ese tiempo por una figura mundial de la nutrición como era el profesor Nevin Scrimshaw y posteriormente la escuela de salud pública de la universidad de Columbia donde fue mi alma mater por al menos 12 años y después en calidad de profesor de profesor invitado y ahí las figuras de Steve Isaacs de Alan Rosenfield de Mervyn Sasser figuras que son de alto prestigio en la en la en las ciencias de la salud pero el hecho más destacado fue el hecho más destacado fue el apoyo que tuvimos entre los los chilenos que en ese tiempo vivíamos en 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 Estados Unidos para apoyar a la solidaridad y la resistencia en ese tiempo en Chile es sino ese inolvidable una visita que se logró hacer cuando tomaron preso a Pedro Castillo cuando a Arroyo a Gonzalo Arroyo y yo y un tercero una delegación de de médicos del Emergency Committee to Save Children Health Workers que vino a Chile y logró hacer posible la recuperación bueno se cierra se cierra este periodo de la estadía en Estados Unidos con la decisión de volver a Chile y reincorporarme a la vida social política y académica en ese momento creo la Corporación de Salud y Políticas Sociales Corsaps que fue un centro de pensamiento y de estudio de gran importancia en la preparación del programa para el primer gobierno de la de la conservación junto con eso la pertenencia a la Comisión Chilena de Derechos Humanos y posteriormente trabajar con Sofía Prats como alcaldesa como director de salud municipal en la comuna de Huechuraba y ahí es cuando surge el año 99 la posibilidad de acceder a la facultad a la dirección de la Escuela de Salud Pública que la había ejercido por la gran parte de la dictadura el profesor Alejandro ¿Ah? Ernesto Ernesto Medina Ernesto Medina y eso sucede cuando Jorge Laceras asume la dirección el decanato de la facultad de medicina siempre en esta doble dimensión lo individual y lo colectivo en un contexto político participando en en política y creo que desde aparece aquí toda una reseña larga académica sobre los 12 años que fui director de la Escuela de Salud Pública que la encontramos en muy malas condiciones en ese momento y surge el interés de distintos colegas más jóvenes en adscribirse en sumarse a el quehacer de nuestra escuela y a partir de entonces su recuperación y su reposicionamiento en la salud pública chilena y latinoamericana especialmente bueno los últimos cuatro años previo a mi jubilación en el año 2018 los ejerzo en la rectoría por invitación del rector Vivaldi creando en ese momento la dirección de desarrollo estratégico de la Universidad de Chile que ha continuado su quehacer y que creo que es una instancia que debería permitir debe permitir el ayuntamiento el análisis crítico y la y la reforma en muchos aspectos del quehacer de nuestra Universidad cierro diciendo llega el año 18 mi querida esposa Denise completa su tercer periodo como diputada por el distrito el distrito 31 en esa época 31 y día 14 y juntos decidimos emprender otras iniciativas otros emprendimientos y a partir de entonces estamos precisamente haciendo eso yo mantengo un convenio un contrato por seis horas a don oren en la Universidad de Chile y en ese contexto la producción de este libro y de otro en el cual estamos trabajando se constituyen en elementos centrales en síntesis una larga vida profesional y personal con las características que se han descrito y que yo he adornado un poco con algunos elementos más 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 personales agradecido agradecido de de muchos y de muchas agradecido de la posibilidad de contribuir al desarrollo no sólo de nuestra universidad sino que al aporte en al desarrollo al avance en de nuestro de nuestro país creo que todavía hay posibilidades de seguir aportando algunos elementos más y reiterar mi sincero agradecimiento y sentimientos de estar hoy día aquí con ustedes dando vida a este volumen que espero sea útil para muchos jóvenes no jóvenes con una mirada de los de 60 años atrás pero también con la mirada prospectiva de quienes aceptaron contribuir en los campos de su especialidad a una mirada de futuro que es lo que realmente nos interesa en este momento muchas gracias agradecemos a todas y todos quienes nos han acompañado acá presencialmente también a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales y damos con este con las palabras del doctor solibano damos término a este lanzamiento les invitamos a conocer el libro que está afuera de este salón muchas gracias y buenas tardes gracias